Bienvenidos a la casa flotante del futuro No os dais a creer ¿Estáis preparados? Una, dos Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero Pues hoy os voy a enseñar algo que me habéis estado pidiendo muchísimo Si eso os voy a estar enseñando la Seahorse en Dubai Es una casa flotante que está en medio del mar El cual tiene el lavabo y la habitación en la parte de abajo Que está bajo el agua y es submarina Por lo tanto es un proyecto que hemos visto en varias exhibiciones Y es un proyecto que os lo quería enseñar yo cara a cara Por lo tanto vamos a coger un yate Nos van a llevar por la zona y os lo voy a estar enseñando detalladamente Así que quedaros hasta el final del vlog Que no tiene pérdida Esto es algo revolucionario, esto es una idea millonaria E incluso está buscando inversionistas Por lo tanto si queréis sacarle beneficios Si tenéis un dinero ahorrado también le podéis invertir Ya sabéis que ahora Dubai está en pleno crecimiento Así que sin más familia acompañadme en otro vlog Suscribiros si no lo estáis y a darle duro Y bueno familia ahora vamos a coger el barco y vamos a ir a Seahorse House A la casa flotante, a la primera casa flotante del mundo Y no podía estar en otra parte que en Dubai Así que vamos a ver de qué se trata y cómo es en realidad Para ver esta casa flotante tendremos que coger un yate Que como podéis ver es el corazón de Europa Esto está ubicado en The Wall Island Por lo tanto para desplazarte tienes tres opciones Si eres un inversor la desarrolladora te va a proporcionar Transporte diario con este tipo de yates Si eres propietario obviamente probablemente tengas tu propio yate Donde podrás desplazarte desde cualquier puerto hasta la Seahorse House O por tercera si eres un visitante puedes hacerlo A través del transporte público que es el RTA de Dubai Por lo tanto estas son las tres opciones que tienes para llegar a la Seahorse House Aproximadamente son unos 10 a 15 minutos en trayecto Así que sin más vamos para el yate que no hay tiempo que perder Y bueno familia como podéis ver estamos en el yate Vistas espectaculares Nos estamos alejando del centro Nos estamos alejando de la zona de downtown Y nos estamos yendo al medio del océano Que es donde van a estar las casas flotantes Así que ya tengo muchas ganas Así que sin más nos vemos por allí Ahí la tenemos Para que os hagáis una idea esto es una demostración Normalmente cuando tú haces el pedido te la construyen a medida Y te la localizan donde tú quieras Y bueno familia ya hemos llegado a la Seahorse House A la famosa casa flotante ya tenía mucho tiempo y quería enseñárosla Así que como podéis ver esta es la terraza La terraza de fuera De hecho es la terraza de la entrada Así que vamos a entrar para adentro Y os voy a enseñar rápidamente lo que se cuece por estos lados Así que acompañadme Bienvenidos a la casa flotante del futuro Nada más entrar tenemos el lavabo para los invitados Porque después del yate si tienes alguna urgencia Pues puedes venir aquí y hacer lo que tengas que hacer Tenemos básicamente una ducha Tenemos vistas al exterior Y si no quieres que te vean Desde luego que hacerse una ducha así da gusto Ahí ver a los pececitos Ver a los yates que pasan por allí Es una buena manera de motivarse Así que bueno vamos a ver lo que importa Tenemos aquí almacenamiento nada más en la entrada Para que puedas poner tus juguetitos acuáticos Y bueno os voy a enseñar la zona principal La sala de estar Tenemos aquí una zona donde puedes comer tranquilamente Puedes aprovechar y sentarte con tu familia Y disfrutar de una buena comida Tenemos aquí la cocina Como podéis ver es una casa flotante Entonces no tengáis expectativas de tener una cocina enorme Y una sala de estar enorme Porque obviamente es flotante Y pagas muchísimo por cada metro cuadrado De hecho este layout es el más pequeño Aquí tenemos la zona de chill out La zona donde te puedes sentar Como podéis ver aquí no hay televisión Porque tenéis vistas al mar directamente Entonces quien quiere ver la televisión Cuando puedes ver los peces, los delfines, los tiburones del océano Como podéis ver aquí tenemos la zona chill out también Pero la zona chill out de exterior Donde puedes estar ahí tomando el sol Poniéndote morenito Tienes ahí otras hamacas que se ven bastante cómodas No os lo voy a negar Ya tengo ganas de probarlas Y obviamente salvavidas Porque si no sabes nadar o tienes alguna emergencia Pues obviamente tienen que ir a socorrerte Así que tienen que pensar en todo Así que desde luego que el interior está bastante bien Me gusta Y como podéis ver el suelo es resistente al agua Porque vas a estar todo el día mojándolo Por lo tanto tienes que ir con cuidado Así que bueno vayamos a la parte más interesante Que es una master room Una master bedroom Una habitación acuática Así que acompañadme Y ya lo estoy viendo desde aquí Pero bueno Primero de todo va a ser el lavabo No os vais a creer ¿Estáis preparados? Una, dos ¡Qué locura! Son peces Desde luego Que así Da gusto Echarse Una bañera Familia no me creo lo que ven mis ojos Desde luego Que así da gusto Echarse un baño Después de un día duro de trabajo Y es aquí Conectas con la naturaleza Con el océano marítimo Esto es el sueño de cualquier persona Hacedme saber en los comentarios Si hay alguno Que no os atreveréis A ducharos aquí Imaginaos que hay una guilleta Y se abre Y esto se inunda Pues no Eso no pasaría Porque esto está totalmente mantenido Y ese tipo de cosas Pues obviamente no pasa bien Así que bueno Sin más os voy a enseñar La habitación Y fijaros Tienes aquí los albornoces Que pone Seahorse House Así que Muy bonito en general también Los acabados son buenos Pensaría que Al ser una casa flotante No sería Con unos acabados buenos Pero la verdad es que En general Son materiales de calidad Así que bueno Vayamos a ver la habitación Y la zona que todos Estabais esperando Acompañadme La habitación La famosa habitación Que como podéis ver Es bastante espaciosa Y os va a hacer un poco de magia Abracadabra Ábranse Wow Desde aquí podéis ver Las corales marinas Podéis ver absolutamente todo Podéis ver peces Podéis ver tiburones Podéis ver Delfines Wow Desde luego que Echarse una siesta Dormir Con estas vistas Debe ser algo Completamente exclusivo Debe ser algo de sueño Y es algo que está Al alcance de muy pocas personas Porque como os podéis imaginar Esto es totalmente exclusivo Solo para que os hagáis una idea Solo hay 5 casas disponibles Como estas de 150 Por lo tanto Esto es un proyecto Súper exclusivo Y esto obviamente Os podéis imaginar Que necesita muchísimo mantenimiento Y todo está incluido En el contrato Así que esto Lo estaremos hablando Más adelante Pero sí, sí Desde luego que Me dan ganas De echarme una siesta Ahora mismo El mercado Tiene un precio De 4 millones de dólares Aunque tiene Entrevisto Intermediato Subjetivo Inicial ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ahora que estamos aquí en casa Tranquilamente Os quería comentar un poco más Sobre el proyecto Sobre el proyecto Como muchos de vosotros sabréis Yo me dedico al sector inmobiliario Aquí en los Emiratos Árabes Unidos En Dubái Y muchísimos de vosotros Me estáis escribiendo a diario Diciendo Dominguero Tengo X dinero O conozco a alguien que tiene dinero Pero no sabe cómo rentabilizarlo No sabe cómo invertirlo Así que he pensado ¿Por qué no mezclar mis vídeos De propiedades de lujo Con inversión y negocios? Os voy a estar explicando un poco Cómo funciona la inversión En este tipo de casos Y cómo lo puedes rentabilizar Porque como ya he dicho anteriormente Dubái es uno de los países Que dan mejor rentabilidad En cuanto a propiedades Y sector inmobiliario Se refiere O bienes y raíces Por lo tanto Yo creo que os va a interesar muchísimo A todos vosotros Este proyecto en concreto Es súper interesante No sólo por el hecho De que sea una casa flotante Que eso ya está flipante Sino que lo mejor de todo Está en que la desarrolladora Garantiza un 100% De retorno de inversión En cuestión de 10 años Lo que significa Que en 10 años Has pagado tu propiedad Y a partir de lo que generes Del año 10 Vas a generar Un 100% de beneficio Y ahora me estaréis diciendo Pero dominguero No tienes que pagar mantenimiento No tienes que pagar gestiones No tienes que pagar impuestos Bueno estamos en los Emiratos Ángeles Unidos Aquí no se pagan impuestos A día de hoy A día del 2018 Por lo tanto Todos los ingresos que tú recibas Van a ser completamente limpios Segundo La desarrolladora Se encarga absolutamente de todo No tienes que pagar absolutamente nada El 10% de retorno de inversión Ya viene incluido Con ese tipo de gastos adicionales Por lo tanto Tú lo único que tienes que hacer Es le das tu casa flotante A la desarrolladora Y ella se encarga de rentabilizarlo Y de darte un 10% anual De retorno de inversión Por lo tanto Yo creo que es una oferta espectacular Si os estáis preguntando ¿Cuál es el precio De estas casas flotantes? Como en la actualidad Hay pocas unidades en el mercado Tienen un precio de 4 millones de dólares Aunque tiene previsto Incrementar su precio inicial Eso todo dependerá De cómo de grande la quieras Y tus especificaciones Ya que te la crean a tu gusto Por lo tanto Para que os hagáis una idea Si tú inviertes 400.000 dólares Le vas a sacar un 10% anual Durante 10 años Estos 400.000 dólares Y a partir del año 10 La tienes pagada Y es puro beneficio Y otra cosa muy interesante Es que la desarrolladora Te da 14 días Para que puedas disfrutar De tu propiedad De tu casa flotante Es decir Que puedes utilizarla Durante dos semanas al año Te vas una semanita en agosto Y otra semanita en septiembre ¿No? Pues la vas a disfrutar Y no tiene ningún coste Por lo tanto También es muy buena opción Si te quieres venir Un par de veces al año O una vez al año A disfrutar de tu casita flotante Y la disfrutas bajo ningún coste Ya que aún así La desarrolladora Te va a seguir dando Ese 10% de retorno de inversión Por lo tanto Yo creo que es una opción espectacular Así que bueno familia Espero que esto os haya Hecho a entender un poco mejor Cómo funciona el sector inmobiliario Cómo funcionan las inversiones inmobiliarias Así que ya sabéis Si estáis interesados O tenéis a alguien Que pueda estar interesado En este tipo de inversiones Hacérmelo saber Tenéis mi correo en la descripción Y también me podéis contactar A través de Instagram Dominguero Y os estaré respondiendo Ahí a todas vuestras dudas Respecto a la casa flotante Y a inversiones inmobiliarias En los Emiratos de Estados Unidos En Dubai Así que bueno familia Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Si os ha gustado este tipo de vídeos Como siempre Darle a like Comentar Hacerme saber Que os parece la casa flotante Hacerme saber Si estáis interesados En invertir En hacer negocios Etc Que muchísimos de vosotros Me escribís a diario Así que entiendo que sí Y decirte Que si es la primera vez Que ves un vídeo mío Te puedes ir a suscribir Aquí abajo Hay un botoncito Que le das click Y te dará acceso a vídeos Que he hecho con anterioridad De inversiones Negocios Y casas de lujo Y muchísimos más vídeos Que voy a hacer en el futuro Si os gusta este tipo de sección Así que espero que os haya gustado Gracias por acompañarme En esta nueva aventura Y nos vemos en el próximo vídeo En dos días Hasta la vista familia ¡Suscríbete al canal!